Yo no vine al mundo sin Don Natalia Botana. Yo me hice. Y si no puedo... ¡Viva la vizocita! ¡Viva! ¡Ven a las masas! ¡Ven a las masas! ¡Ven a las masas! ¿Aquí? ¿Por qué no? Los murales son concebidos para las masas. ¿Pinte algo diferente? Soy un revolucionario. Mi pintura confronta todo lo que usted representa. Doña Salvadora Medina Urrugia. Dueña de esta casa. Y de mi corazón. Blanca Luz Brum. Señora de Siqueiros. Mamá. ¿A dónde me trajiste? Vamos, niña. Viene a este hombre. Estás cada día más loca. Te lo advertí. ¿Qué? Pablo Neruda. Ni de tus palabras. La necesidad impone sus condiciones. Tu mecena ya te las impuso. Hasta mañana, señor Botana. Déjame quitarte el jugador burgués. No. 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 ¡Gracias!